Ramón ya está en Vera. El Vidasoa atraviesa este pueblo de casi 4.000 habitantes... ...y nuestro prófugo quiere pescar en sus aguas... ...alguna historia vinculada al contrabando. Ahora, solamente falta que pique el anzuelo algún veratarra. De la bella Easo y Lundarra, aquí, al Vidasoa... ...al inicio de dos mundos... ...y mundos muy misteriosos, contrabando. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué haces por aquí? Qué maravilloso, encontramos aquí en el medio del puente. Yo venía aquí a pescar, a pescar historias. Vosotros, en esa época pletórica, ¿qué hacíais? Bueno, nuestros aitás tenían un bar, Casa Feliz. Un sitio de reunión. Y nunca mejor dicho de reunión, porque se solían juntar los contrabandistas. El día que tenían pasa, se juntaban a jugar al mus. Incluso se juntaban con los carabineros al otro lado de la mesa y jugaban al mus. Y llegaron a los carabineros a decirle, algún día os vamos a pillar. Incluso te voy a decir que había, encontré luego unas cuartillas... ...en que los carabineros tenían las matrículas y los nombres... ...de los presuntos contrabandistas que había en la zona, pues desde aquí hasta Elizondo. ¿Qué es contrabando? En realidad, el contrabando era el pase de un lado al otro, de la muga, vamos a decir... ...pero en unas cantidades ya considerables, que no pagaban impuestos ni declaraban a la aduana. Por lo tanto, para unos era delito, pero para otros era una forma de sacar la vida. En un barrio, yo que decir, por el barrio de allá arriba, por ejemplo... ...pues había una casa que era la que igual hacía de jefe de grupo, vamos a decir. Entonces, hoy había que pasar extraperlo, contrabando. Entonces, en una determinada ventana sacaban una sábana blanca. Igual a las 12 del mediodía, bueno, a las 12 del mediodía, ¿qué pinta una sábana blanca allí? Pues era señal para los del barrio que esa noche había que pasar extraperlo. Y se daba el caso de que igual estaba la señora del caserío en la cocina... ...dándoles café a los guardias y debajo, en la cuadra, estaban los paqueteros, vamos a decir... ...que andaban con el contrabando, en la cuadra esperando cuando se iban para salir. Se cuenta de una señora de Vera, ya no hace ya, además, tantísimos años... ...que pasaba angulas debajo de la falda en bolsas... ...que se las había atado o sujetado con imperdibles a la falda... ...y así pasaba las bolsas de angulas. Bueno, yo llegaba a traer hasta una lámpara para el comedor de casa. Porque aquí se solían hacer muchas peregrinaciones a Lourdes... ...entonces iban con un autobús a hacer las peregrinaciones... ...le dejaban a los fieles, vamos a decir así, en la gruta, rezando... ...y luego bebiendo agua milagrosa de la gruta... ...y ellos se iban a un taller que había por allí cerca... ...y en un año o dos que iban haciendo las visitas... ...se trajeron todas las partes de un autobús... ...menos el chasis, claro, que el ganchis lo montaron aquí... ...pues la caja de cambios, el valier, todo eso... ...lo metían encima de la vaca y claro, ¿dónde viene? Ya vienen los de Vera de Lourdes y tal, pues ala. Y tapaban como si fueran unas baletitas, los bolsos y tal... ...y luego los feligreses, pues eso, ya sabes, el coñac, Martel... ...y el Remy Martin y todas esas cosas... ...aparte de agua de la bruta que había que traer para dar a los que estaban enfermos y tal. Vera es un pueblo pequeño, todo el mundo nos conocemos... ...y todo el mundo sabe de qué pie cogea, por supuesto que sí... ...pero nadie delataba a nadie. Nadie delataba a nadie. Te vamos a llevar a un sitio que se conoce como el Cristo de los Contrabandistas. Y allí te voy a explicar la realidad del Cristo de los Contrabandistas. Venga, vamos, que estoy muy interesado. Bueno, pues la historia de este Cristo es que una noche de esas de contrabando... ...venían dos contrabandistas de Veratarras, dicen que de San Juan de Luz hacia Vera... ...y al llegar a un sitio del monte, encontraron a este Cristo tirado en el suelo. Pues nos lo llevamos a Vera. Y claro, ellos venían de esa zona de ahí y ahí al lado estaba la aduana. Y claro, yo no sé si por la bulla o por qué, el caso es que salió la Guardia Civil... ...y les echó el alto al grito, ¡alto! ¿Quién va? Y ellos dijeron, ¡Cristo! Y echaron el Cristo, claro, a salvar el pellejo. Y salieron cingando. Entonces los guardias fueron allá al sitio y vieron el Cristo, lo cogieron... ...y como todas las cosas, había que hacer la subasta en la aduana. Entonces hicieron la subasta y con la expresión, perdona, ni Cristo pujó por el Cristo. Y entonces el Cristo se lo regalaron al ayuntamiento o a la iglesia. Este Cristo tiene que ver algo con los otros Cristos. Es distinto. Yo tengo un poquito... Este es tipo francés. Este es tipo francés. Tiene cuatro clavos, uno en cada pie y en las manos. Y aquí en el Estado español, los Cristos están un pie sobre el otro y tiene solo tres clavos. Tres clavos. Rosa, Torono, me voy contento porque me habéis refrescado la memoria... ...de la imagen que tenía yo del contraminista en Ondarribía. Pero veo que todo el río Vidasó era igual. Pero ahora quiero pescar de verdad. Vale, pues muy bien. Ramón ya ha pescado en Vera una buena historia de contrabandistas. A ver si tiene la misma suerte cuando se ponga a pescar salmón. Volvemos a Ramón, que rima con salmón. Este pez navega el Vidasó a contracorriente, dando saltos que solamente a veces terminan en el anzuelo de algún pescador. En Vera, dos de sus vecinos ya esperan al salmón de Noes País para Sosos. Hombre, José Mari, ¿cuántos años tienes? Ya, pocos todavía, 83. 83, entonces fíjate los años que me quedan a mí para pescar todavía. Oh, bien, también te quedan unos cuantos. Igual te acordarás cuántos salmones has sacado en tu vida. 175. ¿175? Sí, sí, estos están todos apuntados uno por uno. ¿Te acuerdas cuándo sacaste el primero y cómo sacaste? Allí de frente, el día 1 de mayo de 1945. Un salmón de 4 kilos y 200 gramos, no es para olvidar. ¿Y cuántos años llevas pescando, entonces? Yo, desde los 12 años. Oye, ¿y el salmón más grande te acordarás cuánto pesó? Sí, 10 kilos. No llego, 9, 960. Hombre, hombre, José Mari, te habría hecho gran ilusión. ¿Y para qué coño me estás preguntando todo eso si me conoces de toda la vida? Mira, es para hacerte un pequeño rodaje porque ahora viene la tele y tienes que estar un poco rodado. Aquí está la tele. ¡Hombre! Este de dos, no es país para salmones. ¿Me vais a decir cómo se pesca los salmones? Porque mi padre pescaba atunes. Ya, pero los secretos se dicen a medias, en la pesca no se dice todo. Venga, vamos, compañeros. ¿Vamos a pescar? A la mina, venga. A la mina, venga. ¿Qué vienes? ¿Todos los días a pescar? Todos los días, desde que me jubilé, todos los días. Cuando pasa la pesca, yo vengo al río muchos días para ver dónde veo un salmón, dónde crían. Cuando están criando, vengo y aquí suelen criar ahí enfrente. Este es un punto en que siempre hay nidos de salmón. Nacen aquí y al año siguiente, cuando tienen 18 centímetros, pues ese es el ciclo. Vuelven al mar y vienen para arriba. ¿Y se van todas en un bando? En bandos, normalmente bajan en bandos. En bandos. Pero aquí sabemos que junto a aquella piedra ahora, yo sé que hay un salmón seguro. ¿Qué le ve? ¿La cola? No. No, pero no me hace falta verle porque sé que hay. Toma. Ahora no me hagas la faena y me enganches tú el salmón, ¿eh? Ah, estarías contento. Yo, yo, José Mari, cedería el nombre para que fuera 178. No me hagas mucho. Ah, joder, vaya esta paña, ¿eh? Los vikingos. Agarra, 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 José Mari, agarra. Agarra, que esto es un monito, agarra. Agarra, que no puedo, José Mari. José Mari, por favor. Iñaki, vaya sitio que has encontrado para cocinar, vaya sitio más chulo que vamos a cocinar. Mira, a falta de salmón, te he traído una piedra que estaba al lado del salmón, para que veas. Mejor, mejor. ¿Qué vamos a preparar, Iñaki? Pues nada, aquí tengo el ejemplar, el bicho. Con esto vamos a preparar un marmitaco de salmón. Marmitaco de salmón. Toques de montaña, que es lo que tenemos aquí. Yo con el tipo que a ti te veo y con la cantidad de verduras que hay ahí, me da la sensación de que vas a hacer un plato salmón vegetariano. Bueno, vegetariano, algo, sí, sí, en realidad es así. Bueno, primero echaré aceite para que vaya calentando la cazuela, porque voy a tener que rehogar todas las verduras. Todas las verduras que tengo aquí, voy a ir cortándolas. Vamos a darle el toquecito del pimiento choricero que tenemos aquí. Vamos a echarle una, tampoco mucho, pero sí que este... Para que no le coma demasiado el sabor. Eso es. Bueno, vamos a echarle el fumet antes que nada y así ponemos el caldo de pescado que lo tengo ya con las espinas del salmón. Nada, un caldito media horita hirviendo. Tapita. Tapita. ¿Y? ¿12-15 minutos? Sí, por ahí, como mucho, se va haciendo aquí. Venga, vamos, le meto el cuchillo y este va a ser lo que... ¿Qué calculas, Iñaki, eso, para cuatro? Para cuatro, sí, más o menos para cuatro. Mira, este es un color pálido, así, anaranjado pálido y el salmón del Vidasoa es rojo, 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 pero intenso. Vamos a echarle un poquito de sal, ¿eh? Venga. ¿Te gusta el salmón muy hecho? No, un poquito. Un poco rosado. Eh, justito, ¿eh? Yo creo que es un pescado que, si se pasa, al final queda seco, o sea, que es importante que tenga... Nada, le vamos a dejar cuatro o cinco minutos como mucho, apagamos el fuego y con ese calor se termina de hacer. Operación espárrago, Iñaki. Como tenemos los espárragos, son tan tiernos y no merece la pena ni pelarlos, ¿eh? Y vamos a saltearlos tal cual. Venga, vamos a coger estos hongos y aprovechando que están salteaditos, los calentamos junto, ¿eh? Y mientras tú me vas salteando esto, yo voy emplatando ya lo que... Perfecto. ¿Ven? Aquí. Y le quitamos la tapa. Mira, mejor así hacia nuestro lado, para los vapores, ¿eh? Perfecto. Esto es un manjar. Vamos a escurrir el caldito que luego la hayáis añadido. Patata y salmón, ¿eh? Bueno, aquí nos faltaría el toque final. Colocarle... Bueno, tú colócale. Los espárragos. Y vamos a poner ya los hongos. Bueno, ahora nos quedaría echarle unas huevitas de salmón que le va a dar el toque diferente. Esta textura tan cuando se revienta en la boca. Un poco de perejil. Bueno, es que el plato, ¿eh? Hay que degustar. Venga. Me parece que se están acercando ahora los salmones. Ahora veo aquí una movida. Agüe. Tan delgadito y te gusta tanto el verde y tan buen cocinero. Hay salmónito, salmónito, que salmónito que eres. Ya estás guisado la cazuela por Iñaki de Verita. Y te guste tanto el verde y tan buen cocinero. Y te guste tanto el verde y tan buen cocinero. Ya no lo haré aquí, no me parece que además mes puedes despedir. ¡Gracias!